Entrando en la historia directamente, don Samuel, cuéntanos un poquito cómo se inicia esta iniciativa de conformar esta agrupación. Mira, esta es una inquietud que partió hace más de un año por algunos músicos acá de los Vilos, que pensaron en agruparnos todos los músicos de acá y empezaron a llamarnos. Empezamos a reunirnos, ver qué alternativas teníamos, cómo podíamos hacerlo. Nos asesoramos con un abogado y poco a poco se fue formalizando este asunto y hasta que llegamos al mes de junio, donde ya nos conformamos legalmente, cumpliendo toda la exigencia de la ley para formar una cooperativa. Así que ha sido un proceso un poco lento, pero que está dando sus resultados y eso es lo que queremos celebrar el próximo viernes. ¿Qué les conforman esta agrupación? ¿Son músicos, cantantes? ¿Cómo es el tema acá? Hay una combinación, está formado por cantantes y por instrumentistas, digamos. Además, fuera de lo que es músico, propiamente tal, también lo conforman algunas personas encargadas de amplificación, otras de banquetería, etc. Empezamos a incorporar a otros profesionales como locutores, también entonces cuando alguien necesite un evento, nosotros podamos mostrar el paquete completo. No sé, pues los músicos necesitan, depende del estilo de música que quieren, un locutor para el evento, un banquetero que le haga el cóctel, y un encargado de audio que le ponga a la amplificación, o sea, darle un paquete completo para el evento. Esa es la idea final. Marco, tú como parte también de la directiva y también tú tienes una agrupación de músicos, también como Marco y sus compadres, ¿tu impresión, qué te parece a ti que se esté concretando o se haya concretado este anhelo de conformar esta agrupación? Bueno, la verdad es que igual, así como dice don Samuel, este es un proyecto que lleva harto tiempo ya, y el cual lo hemos perseguido con toda la fuerza, con todos los músicos de acá de la comuna. Dígase músicos, como bien dijo don Samuel, cantantes, entonces yo también formo parte del grupo de Marco y sus compadres, entonces yo soy como la cara visible, representando también a mi conjunto, a los otros seis músicos que tocan conmigo. Así que igual, bueno, me parece espectacular, pues es lo que estábamos anhelando ya hace más de un año. ¿Alguna entidad como le buscamos por hartas partes? Primero iba a ser una agrupación y se buscaron hartos nombres o hartas... Sindicatos. Claro, sindicatos le buscamos, entonces decidimos que una cooperativa era lo más loable para nosotros, para lo que queremos en realidad. Miren, la verdad es que el beneficio que nosotros buscábamos es darnos a conocer en realidad, darnos a conocer de partida lo que nosotros hacemos, por ejemplo, si bien es cierto, don Samuel es uno de los grandes compositores que nosotros tenemos acá en la comuna, y de repente igual como que le hace falta un reconocimiento, entonces eso es lo que nosotros también estamos buscando, auto reconocernos de partida, porque de otra manera es difícil. Entonces él también va a tener ahí su espacio donde exponer su música, yo voy a tener mi espacio donde exponer mi música con mis músicos, y así todos los otros artistas que estamos conformando en la cooperativa, que ahora somos 25, ¿no Samuel? 27, 27 en total, así como decía don Samuel, algunos son dedicados a la amplificación, otros lo que es banquetería, otros lo que también incluye iluminación, músicos, cantantes, compositores, etc. ¿Son todos vileños? Sí. Todos vileños, sí. Para hablar de vileños, hablar de la comuna. De la comuna los vileños. En el caso de los músicos, Marco, ¿qué sucede con los músicos acá en los vilos? ¿No son bien mirados? ¿O falta un poco más de apoyo? ¿Qué es lo que tú puedes decir sobre eso? Mira, el tema ese es bien complicado, porque como siempre yo he dicho, nadie es profeta en su tierra. Y eso es lo que también buscamos, o sea, a lo mejor la gente no nos mira muy bien, una, porque a lo mejor ven, entre comillas, las mismas caras, pero también hay otro trabajo que se está haciendo con un semillero que también yo creo que tendríamos que nosotros estar abarcando ese punto, un punto importante de dejar un semillero ya de músico. Yo, por ejemplo, por mi parte, yo tengo a mi hijo de 14 años que estoy tocando con él desde los 8 años. Y él ya está avanzando, ya le está gustando, y esa es la idea. Sí, pues él es el baterista que empezó tocando Pandero. Entonces, es más que nada eso. No pasar a la historia así de brazos cruzados. Dejar algo acá, porque somos la única cooperativa prácticamente en Chile. La única en la región y la segunda dentro del país. Imagínense. Por eso también nosotros creemos ahora la importancia que esto merece, esta iniciativa. Así que, así como decía Marco, esto también se unió porque si tú empiezas a ver, por ejemplo, el verano, está el Festival de los Vilos y no hay ningún artista vilaño. Entonces nosotros nos pensamos... Son las inquietudes que... Claro, pensamos, esas son inquietudes, entonces cómo nosotros unidos en una institución, en una organización, podamos revertir un poco eso. Así como dice Marco, darle oportunidad a los jóvenes, hay mucha materia, si uno se mete aquí en la parte musical, en la artística, y no solamente en la musical, hablamos de cualquier otro tipo de arte, también pintura, etcétera, etcétera. Hay mucho talento aquí en el Vilo, mucho talento, pero le está faltando ese lugar, esa oportunidad que se les dé para mostrarlo. Y nosotros como cooperativa, una de las razones es eso, o sea, primero hacernos respetar, hacernos notar dentro de la comunidad que son grupos que pueden presentarse en cualquier lugar de Chile y van a ser bien recibidos porque hay mucha calidad. Entonces a veces, como somos de aquí, no lo mismo, hay que tocar bonito y hay que tocar bonito nomás. Pero en realidad hay mucha calidad y ya queremos tirar la barriga acá a los Vilo. Hay mucho talento que valorar acá, hay mucho talento que valorar y que no ha sido valorado aún. Aún, sobre todo yo rescato, por ejemplo, el grupo que tiene Don Samuel que ellos llevan tocando más de los que yo llevo de vida, yo creo. ¿Me entiendes? Entonces ellos necesitan que nosotros los reconozcamos. De partida nosotros como músicos reconocerlos a ellos, la comuna reconocerlos a ellos, nuestras autoridades, ¿por qué no decirlo? También reconocerlo a ellos. Si han sido parte de la idiosincrasia de acá, yo creo, de los Vilos. Son parte importante de la cultura acá de los Vilos. Claro, y en la historia misma. Claro. Y sería también positivo que se les diera la oportunidad de participar en el festival de los Vilos, ¿cierto? De la canción, quizá un par de canciones al abrir, el certamen. Yo hablo por mi conjunto, por ejemplo, cuando tocamos el febrero, el Día del Amor, la gente que es emocionada con la música que tocamos porque somos un grupo que toca música que no tocan todos los grupos. Y eso, y hay otro estilo que también necesitan mostrarse. Hay jóvenes que están haciendo, también muchos compositores jóvenes, hay muchos compositores jóvenes, también necesitan mostrar su arte, su talento. Sí, como si no se le puede dar algún espacio en el festival, hacer otro evento dedicado a los músicos de los Vilos, pero con el mismo respeto que se hace el festival y con la misma calidad que se hace el festival. Que eso fue un tema que yo también hablé antes. ¿Para qué hablar de los valores? Claro. Si es vileño, ¿para qué molesto? No va a total. Sí, entonces son temas que a nosotros nos dejan descontentos. Y después tenemos que ir un mes ahí que falta una firma para pagarle que faltó este papel y ahí... Entonces igual a nosotros apuntamos para eso sin el afán de criticar a nadie ni de pelear ni de formar un conflicto. Simplemente buscamos nuestro espacio, esperamos que se nos dé el espacio y si hay entidades o en este caso el municipio o los pelambres cuando requieran de nuestro servicio que nos busquen, nosotros estamos dispuestos a mostrar... A mostrar por lo tal. Claro, también puede ser, ¿por qué no? Si total, hay que recordar que en el verano acá por ejemplo en febrero se llena de turistas y también a lo mejor quieren ver lo que se hace acá en la comuna. Es positivo cuando a los jóvenes se les da la oportunidad de estar en un espacio para desarrollar el tema de la música en este caso y justamente porque la gente va mejorando siempre, va perfeccionando digamos al talento digamoslo de alguna manera, va mejorando. Entonces es como ir potenciando a estos mismos jóvenes para que el día de mañana se toquen de una manera profesional. Mira, dentro de los objetivos también se planteó esto, o sea, nosotros queremos que nos respeten más como músicos en todos los aspectos, pero también hay exigencia interna dentro de nosotros, o sea, cómo nosotros también tenemos que responder a eso. Entonces, también está bien planteado dentro de los integrantes, dentro de los socios que están ahí y ellos saben que ahora pararse del escenario ya no van tampoco como en forma personal, van como cooperativa, entonces su responsabilidad arriba del escenario es mucho más grande y todo lo que formamos los socios que conformamos esto lo tenemos bien claro. Aquí tenemos que entregar un producto cada vez mejor. Esta es una cooperativa de trabajo, elegimos distintos tipos de cooperativas que pueden haber y elegimos la cooperativa de trabajo. Es con fines de lucro, entonces, claro, tiene que cumplir algunas normas legales y ya se están cumplidas. Nos falta un solo detallito que es mínimo pero ya está todo cumplido, inscrito, en donde tiene que estar inscrito, no sé, hemos hecho los, ¿cómo se llama?, los papeles que hay que hacer, etc. Está todo eso hecho, como digo, un abogado con nosotros ayudándonos para hacer eso, tenemos una contadora que está haciendo la otra parte de los impuestos internos, todo, o sea, tratamos de que todo esto esté, o sea, no es que lo tratemos, sino que tiene que ser todo legalmente constituido para que todo nuestro quehacer, todo lo que hagamos, esté dentro del marco de la ley y eso, por supuesto, que vamos a tener mucho, mucho cuidado en hacerlo bien. De hecho, nosotros ya llevamos harto tiempo teniendo reuniones mensuales, ya estamos pagando cuotas, hay un trabajo bien serio que se está haciendo que nosotros igual nos sentimos muy orgullosos de lo que estamos haciendo y de lo que estamos llevando a cabo y eso tiene que darse a conocer a la comuna en cada evento que nosotros hagamos. Mira, nosotros mandamos una invitación porque íbamos a hacer una ceremonia de lanzamiento la semana pasada e invitamos a toda la autoridad de la región y muchos se habían comprometido a venir y ahora están comprometidos a venir también este viernes 7 que luego vamos a hablar esta fecha a venir, ¿por qué? Porque se dieron cuenta de la importancia que es, como te digo, es el único en la región primero que todo y segundo, es el segundo en el país, en el país hay dos cooperativas estamos hablando de músicos tú sabes que los músicos no tienen buena fama que los músicos son buenos pero en realidad somos actos responsables y queremos como contaba Marco los fines que tenemos ¿no es cierto? tanto propio como también proyectar la comuna porque si nosotros hacemos las cosas bien podemos proyectarnos para ir a la comuna y llevar el nombre a distintos lugares Marco ¿qué sucede con las autoridades en este caso? ¿ellos están al tanto de lo que está sucediendo con ustedes con esta agrupación? ¿hay algún interés de apoyo? ¿cómo está este tema? Sí, pues las autoridades acá de la comuna ya están al tanto de nuestra agrupación en un consejo municipal nos hicimos presentes como ya como cooperativa se le hizo la invitación incluso a ellos para que asistieran a nuestro lanzamiento oficial el día 7 de este mes día viernes 7 ¿cierto? ellos están invitados ellos aceptaron la invitación están al tanto de todo lo que nosotros estamos haciendo así que igual tuvimos buena aceptación del municipio no tenemos nada que decir en ese sentido ellos están dispuestos a ayudarnos y a trabajar en conjunto muchas actividades así que quedamos muy contentos con los crecimientos que tuvimos en el consejo así que ahora esperemos que estén presentes en el evento de lanzamiento que tenemos este fin de semana y justamente claro la invitación a esta actividad que se va a realizar para hacerla extensa la comunidad mira el viernes 7 en la Casa de la Cultura que otro hito también importante porque en la Casa de la Cultura siempre la relaciona con un concierto con un ballet no sé con ese tipo de cosas pero conseguimos que los moneros pasaran también a nosotros a música popular porque la música popular también es cultura cultura es todo lo que el hombre hace entonces la música para bailar para recrearse también es cultura así que nos abrieron las puertas vamos a hacer la ceremonia y lanzamiento ahí a las 4 de la tarde tenemos invitados a todas las autoridades como te digo desde el nivel regional hacia abajo para que ahí nos presentemos ya oficialmente nos conozcan todos recibamos las opiniones de ellos también es una ceremonia un poquito más formal con los discursos etc y luego a las 6 de la tarde estamos invitando a todo el público vileño y de donde sea o sea el que quiera ir va a presenciar la actuación de un grupo grande de músicos vileños van a ver tenemos parrilla entre solistas y brumos a 15 artistas donde está por supuesto Marco está Leyenda Musical los amantes de la cumbia algunos solistas como Carlos Moyano Carlos Araya Gabriel Stey Farfán está dentro del conjunto Leyenda Musical René Barras René Barras o sea todos los que ustedes ven más algunos invitados de afuera que de una u otra manera han tenido contacto con nosotros y también los hemos invitado algunos no han podido venir porque se excusaron porque también justo tenían actuaciones en otro lugar no pudieron estar pero en próximas ocasiones contaremos con ellos así que va a venir la ganadora del festival infantil por ejemplo de este año que este año ganó el año pasado salió segundo o sea es una niña que tiene capacidad también claro ¿cuál es su apreciación de que lo hayan considerado a usted para estar presente con esta juventud con estas personas sabemos que usted es un hombre que ha tenido un gran trayecto en la música claro no soy el más viejo de todos es el estandarte no totalmente orgulloso yo empecé a venir desde la primera reunión sin invitar me encantaba participar como todos los que nos inscribimos ahí los otros aportando un poquito con la experiencia que uno tiene con los años ya recorridos que ha pasado por todos ha tenido momentos buenos malos estaba parado de repente sin tocar vuelve a tocar así que no orgulloso y y hacer y con una mayor responsabilidad de tratar de hacer esta gestión hacer lo mejor posible porque como te digo muchas partes de Chile no van a estar mirando de la región no van a estar mirando cómo funciona la cooperativa de los vinos así que tenemos que dar un ejemplo bueno ya tengo una directriz que también que todos estos días no ha significado estar en reuniones ir para allá para acá hacer las gestiones por aquí por allá y todos están totalmente comprometidos está Gloria Gallego que es la secretaria Chacuncha el vicepresidente está Joan Collao que es el gerente general y así hay varios más que pertenecen a la directriz de otros puestos como Tesorero Marcos etc y todos nos hemos puesto en las pilas así que hasta el momento pensamos que va a ser una gestión buena y que vamos a dar que hablar y vamos a tirar a los músicos para arriba y esa es la idea viernes 7 de septiembre alrededor de las 18 horas Samuel 18 horas 18 horas debía estar empezando el espectáculo para toda la comunidad la entrada es gratuita eso es muy importante solamente nosotros pedimos su asistencia eso es lo que le estamos pidiendo su asistencia de esa manera nos van a estar apoyando nos van a dar un empujoncito también va a ser el incentivo que nosotros necesitamos como todo artista necesitamos el aplauso del público que eso es lo que le estamos pidiendo y la otra parte sobre el escenario la vamos a poner nosotros esto va a ser en la Casa de la Cultura en la Casa de la Cultura el día viernes 7 de septiembre a las 18 horas en el salón grande y bonito que hay ahí para toda la comunidad gratuitamente perfecto quiero darle gracias por su tiempo algo más que quieran hacer mención gracias al municipio por la posibilidad del espacio físico que nos da gracias también a los medios de comunicación que también se han portado muy bien con nosotros hemos tenido siempre una muy buena acogida y esperamos estar acá de vuelta del evento contando los pormenores del evento que nosotros estamos preparando con tanto cariño a Shopa Comunicador Social también siempre presente vamos a comprar el nuevo juicio con tanto cariño que nos da